Hola amigos del canal, hoy vamos a traer algo diferente, algo más original, algo asociado al mundo de la porcelana, aunque parezca mentira, y es que al final todos pasamos por el baño, aunque hoy vamos a hablar de un uso un poco diferente al que le damos el resto de los mortales a los urinarios. ¿De qué se trata? Lo vemos enseguida. Is that but yes, Danny Ruiz, La Guardia del Titán. Pues estábamos para entrar a la Capitana Marvel, fuimos a tomarnos unas cervezas y cosas que pasan con la cerveza que te pones a hablar de Marvel, te empiezas a meter con DC, te empiezas a meter con Superman y su bigote que robaron, te recuerdas por qué a Superman le borraron el bigote y era porque estaba haciendo una película de Misión Imposible, recuerdas Misión Imposible Fallout y dices, qué pedazo de pelea dentro del baño, qué pasada, y dices, ostras, cuántas peleas en el baño ha habido, y dices, hagamos un especial de peleas en el baño. Sí señor, lo estabais deseando tanto como nosotras. Ojo, que haciendo la revisión hemos visto que hay un montón de películas con peleas en el baño, al final hemos tenido que hacer un recorte importante porque... Que ha costado un huevo. Tela marinera. Parece que cuando se sientan guionistas a plantear películas de acción, bueno, pelea de baño, ¿no? Y el punto central, la pelea de baño. Exactamente. Y bueno, Isarn ha conseguido condensarlo en 5, pero luego haremos un repasillo más, porque evidentemente hemos obviado series. Hemos obviado series, aunque tenemos ahí Punishers temporada 2, que empieza con un primer capítulo, con una pelea de baño espectacular, pero sí, sí, hemos quitado las series porque entonces ya... Y películas coreanas, chinas, japonesas, porque se nos va de madre. Sí, sí, y no es una pelea de baño, pero bueno, hay una muerte en un baño también muy chunga en Juego de Tronos. Anda, alégrame el día. También, vallestazo. Pero no, nos vamos a quedar con películas estrenadas en el cine, con 5, y vamos a hacer un orden ascendente por aquello del... Exactamente. Del morbo del rock. Correcto, a ver cuál es la primera, a ver vosotros cuál sería la primera. Pero empezamos por la quinta, la número 5. Espectacular película, clasicazo de los 90, que tuvo secuela. Michael Bay en estado puro, eso significa explosiones por todas partes. Y cámara rotando. Y cámara rotando y mucho slow motion, cuando todavía nadie hacía slow motion. O Michael Bay primigenio, por así decirlo. Sí, 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 que lo he desconocido. Petó cogiendo a Martin Lawrence, que era un cómico semidesconocido, y al Príncipe de Bel Air, que creo que aún estaba rodando el Príncipe de Bel Air, diría, en el año 94-95. Will Smith, Martin Lawrence, dos policías rebeldes, comedia de acción que sorprendentemente funcionó de forma espectacular. Con tía Leoni, y que generó tanta pasta que dijeron, vamos a hacer la 2, sí o sí. De hecho, se estaban planteando hacer la 3, si mal no recuerdo. Creo que está... Que está ahí fraguándose, va por ahí la cosa. Y que tenéis ahora una pelea en un baño. Bueno, tenéis una pelea en un baño, en este caso protagonizada por el personaje de Martin Lawrence, ¿no? Van los dos, una body movie, son dos policías que están buscando a un narcotraficante muy chungo, y lo buscan en una discoteca. Los narcotraficantes los reconocen antes que ellos, y cuando Martin Lawrence va a cambiar el agua al canario, sufre una emboscada por parte de los dos narcotraficantes, y ahí empieza una pelea muy loca. ¿Qué tiene de curioso la pelea? Pues que entre el baño y la barra del bar hay un acuario, y entonces se puede ver un lado y el otro, ¿no? Martin Lawrence, mientras le están dando caña de mala manera, está viendo como su compañero Will Smith está coqueteando con las camareras y las bailarinas, lo cual le hace entrar en cólera para justamente ganar la pelea de manera ultraviolenta. Una pelea de todas formas que tiene más el tono de Martin Lawrence. Si hubiera sido con Will Smith, hubiera sido más seria y más golpe y más tal. Como es Martin Lawrence el implicado, tiene más chispa, ¿no? Está más jugosita. Repasadla, porque está realmente muy bien. Le ponemos una estrella además. Sí, exacto, hay un asterisco. Hay un asterisco, le ponemos una estrella de epicidad máxima dentro de pelea de baños, porque además hay golpe con urinario. Y eso, amigos, siempre le da caché a la pelea. Sí, sí, en la pelea de baño hay golpe con urinario, y además urinario roto, entonces es que la pelea es de las buenas. Por eso entra en nuestro top 5, maravillosa película, maravillosa escena de baño, pelea, perdón, pelea de baño, no es que, en fin, pelea de baño, ¿por qué escenas de baño? Hay otras, hay otras. Haríamos otra sección. Sí, no, maravillosa pelea de baño, así que ida por ella. Número 4, también, bueno, si hemos dicho que Dos Policias Rebeldes fue un clásico de los 90, Matrix es el clásico de acción de los 90, dirigido por las hermanas Wachowski, con un elenco brutal, y el contexto es que hay que salir corriendo, amigo Neo, vienen a por ti los agentes, te han descubierto, te han pillado después de ver al oráculo. Exactamente. No recuerdo, y saliendo entre un edificio y otro, por el patio de luces, por las paredes, entre las paredes, el personaje de Morfeo, de Loris Fishburne, ve que la cosa ya... De hecho, es gracias a lo del gato que vuelve a pasar, me parece que... Hay un fallo en Matrix, exactamente, hay un fallo en Matrix, y aparte de ahí dicen, venga por nosotros. Keanu Reeves estornuda, y ya se dan cuenta de que están ahí escondidos, Loris Fishburne, Morfeo, se sacrifica, mete un cabezazo al muro, y amigos, atraviesa la pared para caer en un baño. Se lían a cabezazos, se lían a patadas, los dos tienen una envergadura enorme, Loris Fishburne todavía no se ha comido a su familia, con lo cual parece que está... Estaba en plena forma, estaba muy tocho. Exactamente, es una pelea muy, muy contundente. Esta sí que es seria. Sí, 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 sí. De hecho, vemos a Morfeo, al que hemos visto enseñando a Neo, previamente, Artes Marciales, que parecía indestructible, y aquí le vemos sometido desde el primer... Apenas encaja un golpe al agente Smith, ni se inmuta, de hecho, le da un golpe en el pecho que acaba con Morfeo aplastado contra la pared, y también le vamos a poner un 5 estrellas, porque hay golpe con urinario. Con rotura. Con rotura de urinario. Sí, 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 este ya es ultra épico. Sí, sí, ahí lo tenemos. El número 4. Genial película, genial pelea de baño, maravilloso todo el trabajo, de hecho, de las hermanas Wachowski en Matrix. En Matrix. En la trilogía entera, en Matrix, sí, nos quitamos el sombrero. Y vamos al número 3, que es quien propició este vídeo. Sí, pues Misión Imposible Fallout, de Christopher McWire, en este caso de 2018, ya nos pasamos al siglo XXI, en el que, en este caso, Tom Cruise y Henry Cavill están buscando a un hombre que está comprando plutonio, me parece, no sé si plutonio o uranio, están en París, se meten en unos baños, una fiestaca de high level. Sí, 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 van maqueados, maqueados, sí, sí. Botox, Tom Cruise, antes de entrar. Bigote, Henry Cavill. Sí, sí, que está también Henry Cavill. Tom Cruise se mantiene muy en forma. Sí. Pero Henry Cavill ahora mismo, también tiene 20 años menos, está el tío que lo parte, no le cierra la camisa. Está enorme y además al lado de Tom Cruise parecen razas diferentes del Señor de los Anillos porque tiene una envergadura gigantesca y al lado del asiático con el que se tienen que pelear, que es una bestia, es una bestia parda, pues también es enorme, enormísimo. Sí, sí, es cierto que, y esto lo hemos comentado en más vídeos, la forma de rodar escenas de acción ha cambiado mucho. Sí. Ahora ves peleas de, incluso de películas de los años 90 y parecen coreografías muy insustanciales. Más danza. Sí, ahora no, ahora se ve que hay violencia real, que hay fuerza. Ahí hay hematomas, como mínimo a la tarde después de la grabación hay hematomas. El trabajo de los especialistas, la implicación de muchos actores, sabéis, por ejemplo, el caso de Tom Cruise es cierto que no utiliza dobles, Henry Cavill creemos que tampoco, o por lo menos no mucho. De bigote no. De bigote no. Y en esta pelea, bueno, yo hacía tiempo que no veía algo tan bien rodado en cuanto a violencia, crudeza, dureza de los golpes. Llegas a pensar que realmente se están dando... Se han hecho daño. Se están dando, de verdad. Es una maravilla la pelea a tres, que acaba de una manera un tanto desastrosa para nuestro protagonista, bueno, para todos los protagonistas, pero se rompen paredes, que creemos que son de pladur, todo hay que decirlo, picas de baño, hay sangre, hay golpes por doquier. Está muy bien porque además son golpes certeros, son golpes a la tráquea, son golpes a la mandíbula. No hay nada. No, 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 no. El malo en este caso pretende noquearlo con cada golpe. Hay menos coreografía y más intención. He apuntado el nombre del actor, es Lian Yang, porque yo creo que es una persona que veremos, porque hemos mirado un poquito lo que ha hecho hasta ahora, y es un guardia pretoriano de Snoke, y hasta ahí. O sea, luego ha hecho de Stun, de coreógrafo también, pero yo creo que da mucho la talla, como malo como mínimo, y yo creo que lo veremos más. Sin duda, sin duda, y ya os digo que por lo menos en esta pelea se sale un poco de la tónica hollywoodiense de patadas giratorias, piruetas. No, 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 no se están con estas. Y bueno, y de hecho, acaba trágicamente, como has dicho tú, para los personajes, para todos los implicados. Muy buena esta última entrega de Misión Imposible, y muy buena la pelea de baño, realmente. Aquí no hay golpe con urinario. Aquí no hay golpe con urinario, hay urinarios, pero no hay rotura. No hay rotura de urinario, así que... Hay un tubo de urinario, ah no, de pica, de lavamanos, pero está bien. Muy muy recomendable. Pasamos al 2. Venga. Con una película que más allá de la pelea de baño es imprescindible, como es Promesas del Este, una película redonda, un Viggo Mortensen descomunal. Si no recuerdo más, llevo el Globo de Oro, el Oscar, el Premio Sindicato de Actores, el de su madre, es decir, de todos los posibles. El de gente desnuda. Sí. Sí. Sería un poco la gran diferencia de esta pelea, ¿no? Muchos años, pero esta es la única que tiene gente en pelotas. Exactamente. Lo cual a veces distrae, porque... Estás buscando lo que se ve, ¿no? Es un Viggo Mortensen en unos baños, ¿no? En una sauna. En un baño. Gente rusa, muy chunga. En unos baños. Vienen a buscarlo dos sicarios para matarlo con dos navajas de desollar ovejas. Y, bueno, él está desnudo y se pasa tres minutos peleando ensangrentado porque lo van cortando por todos lados. En pelota. En pelota picada con sus tatuajes y con su cara de mala leche, porque realmente el personaje que interpreta a Diego Mortensen en Promesas del Este es brutal, brutal. Tiene un giro muy chulo al final, evidentemente. Pero sí, sí. La verdad es que ahí, con el badajo dando las doce y cuartos... Seguramente es la pelea más violenta y más cruda y más sangrienta de todas las que vamos a decir hasta ahora. Y de las que más... Y tenía que estar ahí. De hecho, si no está... Seguramente la primera es porque la primera es mítiquísima y porque además no hay rotura de horario, con lo cual no puede estar la primera. Correcto. Pero antes de llegar al número uno, hay unas menciones especiales. Menciones especiales. Y que, o sea, el top 5 se me quedaba muy pequeño. Yo lo hacemos rápidamente si quieres. Tom Cruise de nuevo. Tiene fijación con los baños. Tom Cruise de nuevo. Tiene fijación que en los baños tenemos a Jack Richer con un Tom Cruise al que le meten un batazo en la cabeza y desconcertado absolutamente cae dentro de una bañera y dos tipos intentan matarlo. Es una escena medio cómica, medio de acción porque el tío está todavía viéndolas venir y no consiguen atinarle. No, no, pero también muy interesante en Casino Royale con nuestro queridísimo Daniel Cara de Cemento Craig. A presentación de Daniel Craig en el mundo de 007 y de hecho es la presentación porque es la escena de introducción, antes incluso del disparo con todo eso, toda una escena en blanco y negro con golpes. Aquí sí que hay golpe con urinario incluido. Aquí sí y de hecho es cierto que Daniel Craig cumple y da muchísimo la talla, bromas aparte, en las escenas de acción, pues un tío duro, crudo, inglés, trabidos de paz. En las escenas de James Bond no, pero en las escenas de acción. Jack Ryan, Chris Pine, al que hemos visto también batirse el cobre de mil maneras diferentes. Yo no he visto Jack Ryan. Fue el último Jack Ryan que vimos en cine, luego en series en Amazon hay otro. Bueno, y pues se pelea por toda la casa, una casa de lujo maravillosa y la pelea termina en el baño de manera trágica para el que se está pegando con Chris Pine. Y aquí sí hay golpe con urinario. Aquí sí, golpe con urinario y rotura de golpe con urinario. Y luego hay una lista de dos películas más que creo que, o sea, me da vergüenza pronunciarlas como son Resident Evil Afterlife, no sé cuál es porque ha habido 14. La 4. La 4, estupendo. Y Legend of Chun-Li, creía que nadie había visto Legend of Chun-Li, ni los que la hicieron. Pero Isan la ha visto. Bueno, en el hype de Smallville, la protagonista, Lana Lang, hizo una película que se llama Legend of Blue Chun-Li, me juntaron Lana Lang con Street Fighter y lo vi. Y hay pelea de urinario, pelea de baño, ultra casposa, ultra serie B, con tacones, con vestidos, con slow motion. Terrible, chunguísimo. Menos mal que está aquí Simon Peck para remontar esto. Sí, en Bienvenidos al Fin del Mundo, Simon Peck, Nick Frost y Martin Freeman y dos amigos más, son cinco colegas adolescentes que quieren volver a hacer las locuras que hacían. El Camino del Fin del Mundo es el recorrido que hacían a todos los mares para beber cerveza. Y pues nada, quieren volverlo a hacer. Pero se encuentran con una invasión alienígena. Estas cosas locas. Simon Peck. Sí, sí, Simon Peck, en estado puro. Se encuentran con una invasión alienígena y descubren que son alienígenas justamente en un baño. Y esto, lo bueno que tiene la pelea es que es una pelea de bar chunguísima, pero de 5 contra 5. Una maravilla. Sí, sí, es de hooligan total. Daría mucho también para hacer una lista de peleas de bar. Peleas de bar también, bueno, pues sí, sí. Ahí yo tengo el número 1. Si esta gusta, nos vamos a... hacemos la de peleas de bar. En peleas de bar tengo mi número 1. Bueno, pero lo dejamos por si hacemos la lista. Por si acaso. Venga. Y, antes de ir al número 1, que lo tenemos ya allí, hay otra que me gustaría destacar. Aunque no es solo pelea de baño, en el ultimátum de Bourne, Matt Damon batiéndose el cobre con un tipo que quiere matarlo, porta a una casa, acaba la pelea en el baño también. Con golpes con tuberías, urinarios... Es la primera esta, ¿no? No, la tercera. La tercera. No he visto ninguna. Maravilloso. En fin, este hombre me va a matar un día a 10 gustos. Pero también muy, muy interesante. Y ahora sí, el número 1 no podía ser de otra manera. Volvemos al cine mítico de los años 90. ¡Qué prolífico, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Cuánto baño! En esta ocasión, con otro titán de la escena como es James Cameron, mentiras arriesgadas, True Lies, Jamie Lee Curtis, Arnold Schwarzenegger, película mítica, película entretenidísima, película divertidísima, y con una pelea de baño es dar 5 estrellas. 5 estrellas, porque lo ponemos más. Tiene de todo. Pero es espectacular. Tienes a Arnold Schwarzenegger desbocadísimo, que no acaba con un enemigo, sino con 3. El primero fácilmente, el segundo es un terrorista de la Yejet Karmesí enorme y que hay una pelea brutal entre ambos a golpe magistral. Y para el tercero, que es precisamente el jefe de la Yejet Karmesí, ametralladora en ristre, pues intenta matar a Arnold Schwarzenegger. La personaje de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger lo repele y ya directamente nos salimos de la escena de baño para acabar con una escena absolutamente delirante que todos recordaremos. Huida a caballo. Huida, exactamente. Persecución a caballo, con caballo dentro de ascensor. Con el malo va con la moto, me parece. Entonces empiezan a perseguirse por la azotea de los edificios. El malo salta con la moto a otro edificio y cae en una piscina y finalmente Arnold Schwarzenegger intenta hacer lo propio con su caballo, pero su caballo le dice ¡Y una mierda, Pati! Exactamente. Frena en el último momento, Arnold Schwarzenegger cae. Una maravilla de película. El baño en esta escena concreta queda... Ahí hubo que meter una reforma. Absolutamente desolado. Y te cal. Hay un señor mayor intentando hacer sus cosas que, por suerte, no le pegan ningún tiro. Pero increíblemente. Hay una rotura de urinario que duele solo de escucharla. No te digo ya de verla. Sin duda. La mejor pelea de baño que recordamos y una de las mejores películas de acción que recordamos. También con otra escena mitiquísima que es la escena del striptease de Jimmy Lee Curtis. Divertidísima. En fin. Una maravilla de película. Mentiras arriesgadas y una maravilla de pelea de baño que no podíamos dejar pasar. Hay muchas. Si tenéis alguna favorita, escribidlo en comentarios. Que nos encantará verla. Sin duda. Seguro quizá de los baños nos vamos a los bares. De momento nos quedamos con el señor Roca. Y Jean Vallès, Dani Ruiz. La Guardia del Titano. ¡Suscríbete al canal!